Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta audiencia en el 156 periodo ordinario de sesiones. Es una sesión sobre derechos humanos y justicia transicional en Guatemala. Yo soy James Cavallaro, vicepresidente de la comisión. Estoy con mi colega, comisionada Rosa Mario Ortiz. Se va a incorporar en la mesa el comisionado Pablo Banuqui. No se le caiga esa plaquita. Tenemos presentes por el Estado guatemalteco el embajador Antonio Aranales Forno, presidente de Coprede, licenciado Rodrigo José Villagrán Sandoval, también de Coprede, licenciada Olga María Pérez de la misión, Magda Guerra, consejero de la misión, Mauricio Bernal de la misión. Por las instituciones que son bufete jurídico de derechos humanos, BDH, centro para la acción legal en derechos humanos, Caldehache, abogados sin fronteras Canadá, FSC y Sejil. Tenemos, entiendo, Ana María, Ana Marcia de Aguiluz, Samantha Colli, Leiri Nancy Zuluaga, Alfredo Ortega, Edgar Fernando Pérez Archila, José Rodolfo González Sierra, Juan Francisco Soto Forno, Héctor Estuardo Reyes Chiquín, Antonio Rafael Campos Olivero, Dominique Guazard y Gael Petillon. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ofreciéndole la palabra a la parte peticionaria por 20 minutos. Ilustre comisión, estimados representantes del Estado de Guatemala, público presente. Conmigo presentes se encuentran representantes del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, bufete de derechos humanos, el Sejil. Está presente el licenciado Orlando López, fiscal de sección de derechos humanos, y el director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Freddy Pacherelli. Yo soy Dominique Guazard, de Abogados Sin Fronteras Canadá. En los últimos años, Guatemala experimentó avances importantes en materia de justicia transicional, tal y como lo ilustran las condenas de algunos de los responsables en los casos de la masacre de las Dos Ejes, Plan de Sánchez, Choatalum y en el caso de la quema de la Embajada de España. A pesar de los avances, la situación global de impunidad relacionada a los casos del conflicto armado sigue siendo un tema en dauda con las víctimas. De hecho, menos del 1% de la totalidad de las denuncias relacionadas con el conflicto armado interno han alcanzado la sacción de al menos un responsable de los hechos. El retardo injustificado dentro de las múltiples investigaciones y procesos judiciales pone en peligro la posibilidad de poder juzgar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos. Esto, pues, los testigos y los responsables envejecen a medida que el tiempo avanza y las posibilidades de que las denuncias avancen hasta sus respectivos juicios disminuyen considerablemente. Lo anterior se ilustra con claridad dentro del caso por genocidio en el que recientemente el señor José Efraín Ríos Montt fue declarado demente y, por lo tanto, incapaz de afrontar un juicio ante el Tribunal de Mayor Riesgo B. Igualmente, dentro de esta causa, importante es la muerte del señor Héctor Mario López Fuentes el pasado 18 de octubre de 2015, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, también acusado del delito de genocidio en contra del pueblo ischil. Cedo la palabra a mi colega, el licenciado Edgar Fernando Pérez Archila. Muchas gracias. Buenas tardes, señores, señora y señores comisionados, señores representantes del Estado de Guatemala. La falta de colaboración del Estado de cumplimiento de las órdenes de aprehensión en casos de justicia transaccional lo hemos venido reiterando ante esta honorable e ilustre comisión, pero quiero reiterar tres casos concretos. El caso de Río Negro, tenemos una captura pendiente que es del coronel José Antonio Solares González, emitida desde abril del año 2003, es decir, más de 12 años sin que se pueda ejecutar esta orden de aprehensión. Aquí el tema es que al señor José Antonio Solares González, coronel del Ejército de Guatemala, hoy día todavía se le sigue pagando su pensión como jubilado del Ejército de Guatemala. El caso del general Luis Enrique Mendoza García, dentro del caso de genocidio, a quien en su momento se le encontró en su casa de habitación, pero por un error en la orden de aprehensión sobre sus datos de identificación, no se le aprendió y hoy es prófugo. Además, otro caso que ilustra esta falta de colaboración del Estado es el caso de la masacre de las dos R, donde existe todavía la falta de aprehensión de no menos de ocho personas. Dentro de estas dos, Roberto Aníbal Rivera Martínez y César Adán Rosales Batres, quienes en el momento de auto ejecutarse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso, y donde cobraron vigencia nuevamente estas órdenes de aprehensión, eran parte de la planilla del Ministerio de la Defensa, pero curiosamente no se les fue habido en sus puestos de trabajo. No obstante eso, otro punto importante dentro de la denagación de justicia en los casos de la justicia transicional, encontramos la amnistía, las recusaciones y excusas de jueces y juezas en casos de justicia transicional. El tema de la amnistía, que también lo hemos venido reiterando y que los representantes del Estado y particularmente de este periodo de gobierno han negado aquí y en otras instancias. Es un hecho, más allá de la discusión que es innegable, la discusión en cuanto a que los acuerdos de paz en el Acuerdo Global de Derechos Humanos establecían o establecieron la lucha contra la impunidad, en particular en aquellos casos de graves violaciones a derechos humanos. La inaplicabilidad de amnistías para este caso a través de la Ley de Reconciliación Nacional. Se alega particularmente el decreto 8-86, que dicho sea de paso, en casos como Río Negro 2Rs y genocidio, no se aplicó. Pero el caso de genocidio, particularmente en el caso del general Ríos Món, después de tres años, finalmente se cumplió con una ejecución de sentencia de la Corte de Constitucionalidad para dictaminar lo que ya sabíamos, que no es aplicable la amnistía en ninguno de estos casos, por los compromisos internacionales que Guatemala ha asumido. Este tipo de casos han llevado no solamente a que el retardo de justicia en la justicia transaccional se dé también en el uso malicioso de acciones como las recusaciones de jueces y juezas bajo argumentos, por ejemplo, de temas académicos, jueces de alto impacto que han sido recusados simple y sencillamente porque escribieron tesis en relación a temas específicos. El ejemplo concreto es el caso de la jueza Janet Valdés, que escribió su tesis de maestría sobre la aplicación del caso de genocidio. Es un tema académico y bajo ese tema fue recusada y obviamente esa recusación fue aceptada. Pero esto conlleva una serie de litigios maliciosos como el hecho de presentarse abogados con argumentos de tener enemistad con jueces para que estos jueces dejen de conocer. Actitud no solamente no ética por parte de los colegas, sino que además aceptada por el sistema judicial en donde de acuerdo a la normativa interna el actuar de los jueces, de los abogados en este tipo de juicios debe ser que el abogado debe de evitar estar en esos juicios cuando su presencia provoque la excusa de aquel juez que está conociendo un caso. Y para concluir quisiera decir que el caso de la justicia transicional en Guatemala es totalmente perverso. ¿Por qué es perverso? En particularmente este periodo de gobierno el expresidente negó el genocidio. Los representantes del Estado ante el sistema interamericano negaron el genocidio. El Congreso de la República negó el genocidio el año pasado, pero increíblemente hace unos pocos días reconoció que Azerbaiyán fue víctima de un genocidio. Es contradictorio, por eso hablo de lo perverso. Pero más perverso es cómo el sistema de justicia ha retardado injustificadamente el acceso a la justicia de las víctimas en los casos de justicia transicional. Concedo la palabra a mi colega José González. Asimismo, como es conocido por esta honorable comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procesos de justicia transicional en Guatemala se han visto fuertemente marcados por el uso abusivo de la jurisdicción constitucional. La acción constitucional de amparo particularmente se ha convertido en un mecanismo que mal utilizado pretende y generalmente provoca retardos injustificados dentro de los procesos penales. Esto debe considerarse a la luz de que el trámite de las acciones de amparo por parte de los tribunales de alzada sin que se cumpla o sin exigir con mayor rigor el agotamiento de los medios ordinarios de impugnación, provoca que la acción de amparo pueda ser utilizada como un mecanismo de impugnación paralelo para prácticamente cualquier decisión judicial, no importa si esta sea de fondo o de mero trámite. A esto debe agregarse que de acuerdo con la legislación interna, un recurso de amparo debería ser tramitado en aproximadamente 30 días. Sin embargo, hoy por hoy la discusión de los amparos con todo y sus apelaciones ante la Corte de Constitucionalidad supera fácilmente dos años de litigio. Por si esto fuera poco, el otorgamiento de los amparos provisionales que son dentro del proceso de amparo aquella acción que permite suspender los procedimientos carecen en su mayoría de una debida fundamentación. Simplemente se otorgan o se deniegan porque las circunstancias son o no son aconsejables sin entrar a discutir por qué se debe de suspender un acto procesal, con lo que el tribunal de alzada o el juez constitucional dentro del sistema mixto que mantenemos puede fácilmente retener un proceso por dos, tres, cuatro y cinco años. También es importante para los efectos de esta audiencia analizar el caso de la desaparición forzada del señor José Manuel Castañeda, que es acompañado por el grupo de apoyo mutuo. A pesar de que Guatemala ya ha superado el juzgamiento de las desapariciones forzadas, recientemente, en abril de 2014, se absolvió a un excomisionado militar. La absolución tuvo como fundamento la inexistencia del tipo penal de desaparición forzada al momento de la comisión de los hechos. Y es más, el tribunal criticó fuertemente al Ministerio Público por haber imputado la desaparición forzada por considerar que se vulneraba el principio de legalidad. Estas circunstancias muestran una clara tendencia regresionista y una falta de voluntad política y judicial por parte del Estado de Guatemala para concluir el juzgamiento de aquellos responsables de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Cedo el tiempo al licenciado Reyes. Otro hecho perverso de la justicia transicional en Guatemala es la criminalización a los mismos operadores de justicia, quienes en cumplimiento a la administración de justicia efectivamente son criminalizados presentándoles denuncias o querellas. Esta criminalización la podemos agrupar en tres grupos. Uno, contra aquellos jueces y magistrados que tienen que administrar la justicia en Guatemala. Sin embargo, en casos de ellos, si ustedes han dado algunas medidas cautelares, específicamente como ejemplos la doctora Yamín Barrios, la exfiscal general de la República de Guatemala, doctora Claudia Paz y Paz. Este grupo de administración de justicia, pero tenemos un segundo grupo que también se relaciona en cuanto a la investigación, a la persecución penal y efectivamente este es el caso, por ejemplo, de las denuncias o querellas que han sido presentadas específicamente contra aquellas personas, aquellos funcionarios públicos que efectivamente dentro del mismo Ministerio Público están realizando su trabajo. Y ejemplo de ello es la presencia del fiscal Orlando López acá en esta reunión a la cual le cedo yo la palabra. Muchas gracias. Excelentísimos señores comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excelentísimos representantes del Estado de Guatemala, colegas, damas y caballeros que están el día de hoy acá, tengan buena tarde. Soy fiscal de sección de Derechos Humanos de Guatemala, me siento honrado de estar ante un órgano de tanto prestigio y reconocimiento internacional y que en repetidas ocasiones se ha dado a la tarea de conocer casos de graves violaciones de derechos humanos que han sido cometidos en Guatemala durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país. He sido invitado por parte de los peticionarios de esta audiencia en mi calidad de fiscal de derechos humanos como lo he indicado, pero básicamente como fiscal independiente y objetivo, que es como me considero, por la labor que hemos realizado dentro de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos. Precisamente para hablar o comentar de dos puntos considero. Uno de ellos es el trabajo realizado por la Fiscalía de Derechos Humanos en el tema de justicia transicional y las consecuencias que ello nos ha generado a los operadores de justicia que nos hemos visto involucrados en este tipo de casos. En este último punto debo decir que me siento en representación de los demás compañeros fiscales que hemos trabajado el tema de justicia transicional y que en la actualidad hemos sido criminalizados por ciertas entidades o personajes que se han sentido salpicados por las investigaciones que hemos realizado. Menos mal, ustedes no son ajenos a estos hechos. Me refiero a las graves violaciones que se suscitaron durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala. Debo decir que como Ministerio Público hemos tratado de dar cumplimiento a las recomendaciones de la sentencia o en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo digo con toda solvencia y los colegas que están el día de hoy acá no me dejarán mentir. Hemos impulsado ciertos casos que han culminado con sentencias condenatorias. Por ejemplo, el caso de Plan de Sánchez, el caso de 2R, el caso de la toma y quema de la Embajada de España y el caso por genocidio contra alto mando del Ejército de Guatemala, en donde se obtuvo una sentencia independientemente de los resultados que se dieron posteriormente. Ello nos ha generado ciertas consecuencias negativas, lamentablemente por el trabajo que hacemos y por la actitud activa que hemos tenido en este tipo de casos. Al grado que nos han hecho llamar guerrilleros subversivos de extrema izquierda, sicarios judiciales, personajes de alta peligrosidad social, corruptos, etc. También dos querellas que han sido presentadas en mi contra por alrededor de 15 delitos, obviamente infundados por hechos infundados, falaces e incoherentes hasta cierto punto. Sin embargo, esto no nos detiene y pues continuamos ejerciendo nuestra labor mientras estemos dentro de la institución y pues el plan es seguir generando resultados en temas de justicia transicional nacional, específicamente en graves violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, solicito a esta Honorable Comisión que vele porque el Estado de Guatemala cumpla con garantizar la independencia judicial que obviamente aplica también a los fiscales comprometidos en combatir la impunidad que por años se ha venido generando en Guatemala y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias. Honorable Comisión, para nosotros es de suma importancia el poderle recordar a la Comisión que en el año 2013 la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al Estado de Guatemala por el incumplimiento de 11 sentencias, de 11 casos que ya tienen sentencia en la Corte. Y la respuesta del Estado de Guatemala ha sido una respuesta de negar la competencia de esta Comisión y de la Corte Interamericana para conocer estos procesos. Por otra parte, también es importante para nosotros denunciar la estrategia que se está llevando a cabo en torno a presentar querellas penales en contra de operadores de justicia, así como peritos de antropología forense, para posteriormente tener una excusa de poder solicitar el apartamiento de los operadores de justicia o de los peritos, argumentando enemistad con los peritos y que obviamente estas personas que están desarrollando su labor no puedan entrar a conocer los procesos judiciales que se están llevando a cabo. Y por último, Honorable Comisión, queremos recordar, esto no es un fenómeno de ahorita, en año 2012 tenemos acá un campo pagado en donde se dice, y me voy a permitir leerlo, los que en todo caso pudieran cometer algún delito son las personas y funcionarios que promueven acciones contraviniendo el contenido de la Ley de Reconciliación Nacional o portificar reproductivamente delitos. Esto lo firman los abogados del general José Efraín Río de Monta. El presidente de la Fundación contra el Terrorismo afirma en una entrevista a un medio de comunicación en el año 2012 también, no hubo genocidio en Guatemala y es muy importante aquí que se le haga saber a estas personas que ellos después van a pagar las consecuencias tanto civiles como penales de sus actos. En otra entrevista también la misma persona, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala, afirma en un medio de comunicación escrito en Guatemala, va a comenzar a correr la sangre otra vez en Guatemala y ustedes lo van a ver de lejos y nosotros nos vamos a matar aquí. Todo esto da, desde el año 2012, este tipo de declaraciones, hoy, tres años después, vemos concretizado estas amenazas que se dieron en su momento y cómo el Estado de Guatemala no ha hecho nada para parar este tipo de acciones que se están llevando a cabo. Dejo la palabra para las peticiones. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos solicitarle a la Comisión Interamericana, que la información que ha sido presentada en esta audiencia, pues que sea incluida en el próximo informe que va a hacer la Comisión respecto de Guatemala y que se brinde recomendaciones en relación con estos temas. Igualmente es importante para las organizaciones que se establezca un mecanismo de monitoreo permanente del informe que la Comisión va a emitir y que al menos una vez al año convoque a una audiencia pública para que el Estado pueda mostrar los avances en la materia y a la vez la sociedad civil tenga la posibilidad de dar sus observaciones. Previamente sugerimos que la Comisión recomiende que se creen indicadores para dar seguimiento a estos temas en el informe. De igual manera, solicitamos que debido a la falta de avances respecto de casos vinculados con justicia transicional en Guatemala, la Comisión aplique el presaltum a los casos vinculados con esta materia y que se encuentran bajo conocimiento de la Comisión. En los casos de medidas cautelares otorgadas por la Comisión a favor de operadores de justicia, pues solicitamos que siempre se considere el contexto de riesgo que enfrentan estas personas en el país y también en relación con la estigmatización que ha sido planteada, que se preste especial atención a la garantía del debido proceso en los procesos penales y administrativos emprendidos contra los actores que forman parte de los diferentes casos y que en su caso se solicite información al Estado o se emitan pronunciamientos públicos. Es importantísimo a las autoridades y le pedimos a la Comisión que le recuerde al Estado de Guatemala exhortarles para que se reconozca la labor legítima de los y las defensores que están comprometidos con la verdad y la justicia y en ese sentido que se abstengan de realizar declaraciones que nieguen violaciones de derechos humanos o que estigmaticen. También consideramos fundamental urgir al Estado la creación de protocolos especiales que permitan dar un trámite ágil, expedito, objetivo e imparcial a las denuncias que se presentan contra operadores y auxiliares de justicia. Solicitamos a la vez medidas para garantizar la independencia judicial y la autonomía en la función fiscal, que es fundamental, y medidas para evitar que el sistema de justicia se utilice para criminalizar o hostigar operadores de justicia. Y por supuesto, pues, exhortar a Guatemala a cumplir con las recomendaciones que la Comisión ha dado y las sentencias de la Corte Interamericana que, como se sabe, actualmente están en desacato. Muchas gracias. Quisiera ofrecer el uso de la palabra a los distinguidos representantes del ultraestado guatemalteco. Muchas gracias. Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Señores peticionarios, el tema de los derechos humanos y justicia transicional en Guatemala ha sido tratado por esta Comisión en distintas oportunidades, cuestionando los mismos peticionarios la amnistía acordada durante las negociaciones de paz e insistiendo en un inexistente genocidio. Antes de abordar el tema de amnistía y justicia transicional, hago referencia a otras afirmaciones de los peticionarios. Pese a las deficiencias e insuficiencias en el sector justicia, Guatemala demostró voluntad y eficacia en la lucha contra la impunidad y por el sometimiento a la justicia a cualquier persona si hay indicios de criminalidad, sin importar su origen y condición económica o social. Hay procesos abiertos contra un expresidente y una ex vicepresidente, iniciados durante el periodo para el cual fueron electos. Y los hay también en contra de un expresidente de la Corte Suprema, magistrados, jueces, diputados y otros funcionarios, así como contra empresarios y banqueros. Los operadores de justicia y la exfiscal que mencionan los peticionarios están de igual manera sujetos a la ley. Y si son investigados en virtud de acción pública o querella, serán la Fiscalía y el organismo judicial quienes resolverán oportunamente sobre si existen o no indicios de criminalidad. Ellos, como las autoridades y empresarios actualmente procesados, gozan de presunción de inocencia y son titulares de las garantías judiciales consagradas en la Constitución y en la Convención Americana. Como en todo Estado, existen órdenes de captura pendientes, pero la captura de altos funcionarios, empresarios y banqueros demuestra que las afirmaciones de los peticionarios no son en forma alguna prueba de políticas o prácticas de impunidad. En un Estado donde la mayoría de guatemaltecos se sienten orgullosos y celebran los avances en el sistema de justicia por los casos mencionados, es penoso que algunos pretendan que los jueces y fiscales actúen conforme a sus particulares intereses, muchas veces no motivados por afán de justicia. En cuanto a la alusión a desacato frente a resoluciones de la Corte Interamericana, reiteramos que no reconocemos competencia de la Corte para hechos ocurridos antes de la fecha en que se reconoció la competencia, el 9 de marzo de 1987, y no aceptamos los argumentos de la Corte de Conducta Continuada de Estado. No sólo porque se refundó el Estado y hubo un cambio de régimen con la promulgación de la Constitución de 1985, sino también por pretender la innegable continuidad, no la innegable continuidad de la responsabilidad para el resarcimiento por el estado de las consecuencias de las conductas de funcionarios del pasado gobierno, lo cual aceptamos, sino por pretender que funcionarios actuales resuelvan todos los delitos permanentes de quienes ejercieron cargos públicos hace más de 30 años, durante el régimen anterior a la Constitución de 1985. Existe una reserva clara y categórica que limita la competencia de la Corte y ya expusimos nuestras razones y argumentos en la audiencia de supervisión de sentencia ante la Corte. No negamos hechos, ni responsabilidades, ni derecho de reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Simplemente afirmamos la falta de competencia de la Corte para conocerlos y la invalidez de las resoluciones dictadas contraviniendo la reserva del Estado. El tema de las amnistías en su relación con el deber de los estados de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos ha sido tratado por la Corte Interamericana en varias de sus sentencias. La Corte ha declarado inadmisibles las llamadas autoamnistías, considerándolas una aberración y una afrenta a la conciencia jurídica de la humanidad. Sin embargo, la Corte Interamericana ha aceptado que en el contexto de un proceso orientado a poner término por la vía negociada a un conflicto armado, las amnistías son aceptables y necesarias, debiendo los estados determinar sus alcances mediante un ejercicio de ponderación entre los propósitos de investigación, sanción y reparación de graves violaciones de los derechos humanos de un lado, con los de reconciliación nacional y salida negociada de un conflicto por el otro. La Corte Interamericana, al hacer la distinción entre autoamnistías y amnistías en el contexto de una paz negociada, nos recuerda que no existe en el derecho internacional una norma a través de la cual se hayan proscrito explícitamente todo tipo de amnistías, señalando que la única mención explícita a la amnistía en un tratado multilateral está contenida en el artículo 6 del protocolo 2 de las convenciones de Ginebra, que pide conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto. Recuerda la Corte Interamericana que en referencia a dicho artículo del protocolo, el Comité Internacional de la Cruz Roja precisa que su objeto es alentar un gesto de reconciliación que contribuye a restablecer el curso normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido. Recuerda asimismo la Corte que de acuerdo a las actas de la conferencia diplomática en la que se adoptó el protocolo, el sentido de esa norma era dar inmunidad a quienes habían participado en el conflicto armado. La Corte Interamericana distingue explícitamente entre los procesos para buscar una salida negociada a los conflictos centroamericanos conforme el Acuerdo de Esquipula II y las autoamnistías dadas en los casos de Barrios Altos y La Canuta, Perú, Almoncín Arellano y otros Chile, Gómez Lund y otros Brasil y Gelman, Uruguay. Todos estos tuvieron en común que ninguna de esas normas de amnistía se dio dentro del contexto de un proceso de negociación para poner término a un conflicto armado. Señala la Corte Interamericana que un conflicto armado y la solución negociada del mismo plantea enormes exigencias jurídicas y éticas en la búsqueda de la armonización entre la justicia penal y la paz negociada y que esa armonización debe hacerse a través de un juicio de ponderación en el marco de la justicia transicional, debiendo los Estados ponderar el efecto de la justicia penal tanto sobre los derechos de las víctimas como sobre la necesidad de terminar el conflicto. Se puede entender, afirma la Corte, que el deber estatal se descompone en cuatro elementos investigar y esclarecer los hechos, identificar a los responsables, reparar o resarcir a las víctimas y aplicar sanciones a los responsables. La aspiración de la justicia penal, precisa la Corte, debe ser efectivizar satisfactoriamente todos estos ámbitos, pero si se dificulta la concreción de la sanción penal, los otros componentes no deberían de verse afectados o diferidos. Un proceso de paz negociada debe procurar, señala la Corte, que los actores armados opten por la paz y se sometan a la justicia. Pero en el difícil ejercicio de ponderación y la compleja búsqueda de equilibrios podrían discutirse y encontrarse penas alternativas o suspendidas. La paz como producto de una negociación, afirma acertadamente la Corte, se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla. Así, el grado de justicia al que se puede llegar no es un componente aislado, del cual se podrían derivar legítimas frustraciones e insatisfacciones, sino parte de un ambicioso proceso de transición hacia la tolerancia recíproca y la paz. El conflicto armado de Guatemala se extendió entre 1960 y 1996, con un santo elevado de víctimas y destrucción tanto material como de la institucionalidad gubernamental y de justicia. De las muchas descripciones del enfrentamiento armado, la más objetiva y apegada a la realidad es la del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, en su informe del 15 de marzo del 2006, elaborado tras su visita oficial a Guatemala. Dicha descripción literalmente dice, El conflicto que marcó el inicio de las desapariciones en Guatemala en 1960 comenzó cuando un pequeño grupo de oficiales del ejército se rebeló contra el gobierno militar, acusándolo de corrupción. La rebelión fue aplastada y los jóvenes oficiales huyeron a las montañas de Guatemala oriental, donde iniciaron una guerra de guerrillas. Estas guerrillas se convirtieron en poco tiempo en un movimiento marxista cuyo objetivo era derrocar al gobierno y tomar el poder. Es importante destacar que el conflicto armado guatemalteco no se originó como consecuencia de un origen interétnico. Se trata de un conflicto que ocurrió en el marco de la Guerra Fría. Fin de la cita. Es así el conflicto armado guatemalteco, un conflicto interno e internacional, porque fuimos, como Vietnam, Angola y tantos otros estados, los campos de batalla de la mal llamada Guerra Fría, en la que las dos potencias dominantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron directamente, pero generaron guerras entre estados y al interior de los estados en su ambición de control y dominación global. No confundamos los orígenes y causas del enfrentamiento. Estas no fueron las necesidades realidades y conflictividad preexistente y persistente. Estas realidades, aprovechando las negociaciones, se asumieron como agenda de estado en los acuerdos de paz, pero no fueron la causa del mismo. Fuimos un campo de batalla de la Guerra Fría, apoyando a Estados Unidos y sus aliados a la contrainsurgencia y la Unión Soviética y sus aliados a la insurgencia. En los albores de la Guerra Fría, el acuerdo de Esquipulas permitió a los centroamericanos tomar distancia de las potencias generadoras del conflicto y asumir el reto de la paz negociada. Con la activa participación de Naciones Unidas como moderadora y el acompañamiento de países amigos, se alcanzaron los acuerdos que pusieron fin a largo enfrentamiento, incluyendo la amnistía. En el proceso de negociación, se realizó el ejercicio de ponderación entre justicia de transición y necesidad de poner fin al conflicto. Y se acordó satisfacer a la verdad y la reparación mediante un informe sobre la verdad histórica preparado por una comisión con componente internacional y un programa nacional de recercimiento que continúa vigente hasta el año 2023. Se acordó también una amplia amnistía, la cual es acorde al derecho y la jurisprudencia internacional y cuyo alcance fue el que se requirió para persuadir a los contendientes armados de optar por la paz. Siendo esta la opción moral y políticamente superior al aniquilamiento del contrario. Respecto al supuesto genocidio, cualquier jurista serio, así como cualquier historiador objetivo sabe que ningún hecho ocurrido en el enfrentamiento armado contiene los elementos que permitan su tipificación como genocidio de conformidad con la Convención de 48 y los elementos del delito del Estatuto de Roma. Nunca, desde inicios de los años 80 hasta la firma de la paz en 1996, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas o alguno de los procedimientos convencionales y no convencionales que conocieron de la situación en Guatemala a lo largo del conflicto mencionó o insinuó que se hubiese cometido genocidio. No hay tampoco en los acuerdos de paz mención alguna a genocidio. El término fue incorporado por el Congreso en la Ley de Reconciliación como una forma de aplicación general de excepciones a las amnistías pero no porque se considerase que algunos hechos del enfrentamiento pudiesen calificarse como tal. No fue sino hasta una década después que se ha buscado tipificar impropiamente hechos para perseguir a actores de la lucha contra insurgente evadiendo la aplicación de la amnistía. Murieron muchos indígenas durante el enfrentamiento armado por pertenecer o simpatizar con la insurgencia o a la contra insurgencia. Ninguno fue muerto por el hecho de ser indígena y con el propósito de eliminar total o parcialmente una etnia indígena. Nadie al suscribir los acuerdos de paz al aprobarse la ley de reconciliación al desmovilizarse la insurgencia y al desmantelarse el aparato contra insurgente y reducirse el ejército ignoraba que conforme a lo acordado para la paz negociada no habría sanciones penales para integrantes de la insurgencia o contra insurgencia. Guatemala necesita rescatar el proceso de reconciliación que se inició con la firma de la paz profundizando el conocimiento de la verdad histórica y con ello perfeccionando los procedimientos para el adecuado resarcimiento. Pretender evadir o limitar los efectos de la amnistía acordada que permitió poner fin al enfrentamiento armado mediante la negociación es un despropósito que impide la reconciliación dando equivocado significado y alcance a la justicia transicional. Algunos peticionarios actúan de buena fe frustrados frente a una amnistía cuya imprescindible necesidad no aceptan o comprenden. Otros por rencor venganza o ánimo de lucro. Esta comisión tiene la responsabilidad de actuar objetivamente conforme a los argumentos razonamientos y conclusiones de la corte interamericana que permitieron la paz negociada en Centroamérica y pueden permitir alcanzarla en Colombia. En Guatemala no hay impunidad en el contexto del conflicto armado. Las causas legítimas de extensión de la responsabilidad penal no son impunidad como no lo son el respeto a las garantías procesales como la presunción de inocencia, el principio de legalidad y la irretroactividad consagradas tanto en la Constitución de la República como en la Convención Americana. En Guatemala sí hay producto de mala fe o ignorancia personas injustamente condenadas por delitos prescritos o amnistiados con aplicación retroactiva de tipos penales y en violación de garantías procesales consagrados en la Convención Interamericana. Estas víctimas no han sido altos oficiales del Ejército ni comandantes guerrilleros. Han sido combatientes pobres de las fuerzas insurgentes o contrainsurgentes que no han tenido acceso a una defensa adecuada y responsable y que al parecer poco o nada importan a las instancias nacionales e internacionales que claman por la vigencia de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Por ser relator podría comenzar pero prefiero ofrecer la palabra a mis colegas y después concluyo con algunas preguntas y observaciones comisionada bueno comisionado Pablo Danuki. Gracias presidente por la palabra yo esperaba que como relator de país hiciera antes un diagnóstico pero puedo sí adelantar algunas indagaciones para aclaración de información y agradecer la presencia de todas y todos las informaciones presentadas actualizando el cuadro que ya conocemos y también agradecer la presencia de la delegación estatal. aquí yo estaba haciendo un esfuerzo en este tipo de audiencia que siempre es un ejercicio del contradictorio ¿no? indispensable en todos los procesos democráticos en las decisiones jurídicas y es un principio que también que hace el debido tributo a la idea de la complejidad de la verdad de lo que sea las personas tienen profunda convicción de verdades que son muchas veces opuestas y cómo hacer cómo trabajar eso sin el camino condenable siempre de descalificación de aniquilación del otro y Guatemala es un país que desde mi juventud yo conozco y me sensibilizo desde los romances la leyenda del Quetzal la historia colonial Asturias y acompañé todo el proceso de años y aquí hacía un paralelo con Colombia ¿no? porque las fechas los años son distintos 60 pero hay una coincidencia en dos años que es 54 en Colombia la muerte de Gaitán en Guatemala la deposición de Jacobo Arbenz y siempre en el clima de guerra fría sí una situación en que el resultado de Guatemala es muy impactante por estos números que podemos tener desacuerdos sobre la veracidad de los números pero son de toda forma impactantes yo he vivido el proceso de dictatorial de un país de población muchísimo mayor y cuando hablamos todavía de los números de los muertos y desaparecidos de Brasil es raro a par de más que mil personas dos mil y cuando vemos otros países El Salvador chiquito con las cifras de 60 mil las cifras de Guatemala sean cuáles sean las verdaderas las más próximas de la verdad yo me pregunto mucho cómo está la conciencia hoy en hacer de este pasado fuerte de sangre y dolor la construcción de políticas de no repetición entonces una pregunta a delegación estatal escuchando atentamente las restricciones a decisión de la corte por la cuestión de los del periodo de reconocimiento de de la corte como instrumento de decisiones contenciosas si Guatemala sea como sea hizo un proceso de responsabilización se tiene desacuerdo con decisión de la corte pero no se considera en desacato porque también ha hecho o no ha hecho su proceso de responsabilización porque parece es un tema de grave actualidad no hay estudios hay recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas de la OEA de que los países que pasan con por procesos duros difíciles como ese y deciden no procesarlos en el sentido más general de la palabra procesar procesarlos sí judicialmente pero procesarlos como Alemania hace en los niños aprenden en la escuela lo que fue el nazismo no se oculta no se deja de discutir hubo Nuremberg y hay hoy una Alemania que ya es la principal potencia europea de las principales del mundo un país que estaba destruido en 45 porque subo hacerlo y yo sentí eso en mi país Brasil también cuando como ministro tuvo el honor de liderar una movilización para conocer lo que fue la dictadura de Brasil para dejar de borrarla era siempre en ese sentido no de vinganza pero en el sentido de aprender con nuestras historias los pueblos que no aprenden con eso están condenados a repetir entonces es una pregunta y una conclamación si a ese esfuerzo manteniendo si como es natural en la vida distintas concepciones sobre los hechos lo que fue esto no habrá como decidir será imposible definir la verdad está aquí solo pero dentro de las distinciones si es posible en este ambiente de la comisión nuestro rol de un organismo autónomo pero un organismo de la OEA un organismo multilateral de estados buscarmos un poco de acercamiento de una búsqueda de algún tipo de consenso mismo que parcial para que no ponemos una situación de que aquí no hay no hay solución de diálogo no hay solución de acercamiento ese es mi pedido para conocer un poco mejor la actualidad de Guatemala en el senso de que lo que lo que se pasó no es una cuestión del pasado es una cuestión del futuro es del futuro que se trata cuando abordamos las violencias recientes en nuestras historias gracias gracias comisionado Aruki quieren hacer uso de la palabra muy puntual y tiene que ver con el tema referido sobre el cumplimiento de la sentencia de la corte la comisión ha externado mucho su preocupación sobre la criminalización a defensores de derechos humanos sobre la persecución a los jueces en el juicio a Ríos Montt e inclusive medidas cautelares otorgadas tiene que ver justamente cómo se entiende el cumplimiento de un estado que en su momento acepta y reconoce y luego en cumplimiento de sentencias interpone excepciones preliminares no se entiende pareciera ese ser es un acto específico a la voluntad de un gobierno que cambia la decisión de un estado entonces si la representación pudiera platicarnos sobre el particular muchas gracias yo quería gracias señor secretario ejecutivo una pregunta y un comentario pregunta el embajador Arenales usted se refirió a los procesos recientemente procesados altas autoridades y que bien que que reconozca el valor de ese proceso reciente en Guatemala la búsqueda de la responsabilidad por los actos que violan la normativa nacional e internacional una vez que hace un proceso con el involucramiento central de CICIG pero ahí esos los procesos a los cuales usted se ha referido no son procesos nadie está siendo procesado en este conjunto de acciones jurídicas por violaciones durante el conflicto armado en Guatemala son incidentes todos más recientes de corrupción la línea o sea no sé si hay procesos en ese conjunto o entendía mal para esclarecer la naturaleza de los hechos porque aquí estamos justamente para ver el tema de la justicia transicional y en eso entiendo la posición que ha manifestado hoy y en otras sesiones sobre cómo debería entender o clasificar los efectos jurídicos de leyes de admitida en diferentes contextos que es un tema muy interesante e importante yo también tengo funciones académicas los temas me interesan como académico me encantaría discutirlos más detalladamente en Guatemala de repente si me invita a su país podemos seguir con ese diálogo sin embargo creo que es importante destacar que cuando se trata y tuve el privilegio de estar en la corte con usted con usted en mayo del año pasado pero cuando se trata de la sentencia de la corte y cuando usted dice que hay una diferencia de la interpretación de la competencia de la corte sobre actos después del día 9 de marzo del 87 ahí se invoca el principio de la competencia de la competencia es la competencia sobre la competencia quien la determina en el derecho internacional es la corte la corte ha decidido su competencia y en este asunto no estamos hablando del alcance de las leyes de admitida o la ley específica de admitida en Guatemala se está analizando el cumplimiento con 11 sentencias ya dictadas por la corte algunas más de 10 años antes y la falta de cumplimiento que la propia corte ha clasificado de desacato entonces la pregunta en eso es que si el estado pretende seguir con esa posición que es una posición que la corte ha clasificado de desacato o si está dispuesto a repensar cuál será su reacción frente a esa decisión de la corte con eso quisiera ofrecer podemos ofrecer cuatro a cinco minutos para cada va a ser cuatro y treinta a cada parte para hacer sus observaciones y como habrá un informe o sea como hay un proceso la comisión quisiera recibir informaciones vamos a recibir evidentemente las reacciones oficiales del estado pero ofrecemos también esa posibilidad a los peticionarios para responder primero les ofrecemos la palabra a los peticionarios muchas gracias comisionado bueno en principio quisiéramos referirnos a lo expuesto por el por el estado de guatemala realmente para nosotros es cierto guatemala está pasando por un proceso de de lucha contra la impunidad en torno al tema de todo el tema de corrupción es un hecho del cual nos congratulamos todos los guatemaltecos el ver que se está aplicando la justicia sobre todo a las altas autoridades al general Otto Pérez Molina a su vicepresidenta que es producto de la lucha ciudadana de un pueblo que está cansado de la impunidad no sólo de hechos de ahorita sino que de hechos que sucedieron hace muchos años y bueno y lamentamos mucho que el estado pareciera que no hubiera cambio de gobierno el estado continúa con la misma posición cuando ya hoy tenemos un nuevo presidente y tenemos nuevas autoridades nombradas en el en el país en cuanto al tema del genocidio yo creo que no hay mucho que hablar hay una sentencia por genocidio el mismo presidente actual de la república de guatemala ha dicho que no se anuló la sentencia por genocidio así es que esto es un hecho probado judicialmente y por lo tanto no tenemos mayor discusión sobre sobre el tema quisiéramos aclarar que aquí no hay intereses particulares aquí los intereses es de las víctimas y de fortalecer el estado de derecho de guatemala en la medida en que se juzguen los casos del pasado se van a poder juzgar también los casos del presente la violencia que vive hoy el guatemala no es una violencia salida de hace dos años es una violencia que viene desde el pasado efectivamente en guatemala el conflicto guatemalteco estuvo dentro del marco de la guerra fría pero tampoco el estado puede obviar su responsabilidad en la conducción y en la planificación de las operaciones contra insurgentes que dieron como resultado ese genocidio que fue probado judicialmente en mayo del 2013 y se continúa con lamentablemente vemos aquí que se continúa con el tema de la figura del enemigo del enemigo interno algo que deberíamos de superar como bien lo dice el comisionado Pablo sobre todo de cara hacia adelante es importante que la justicia es importante que los operadores de justicia que los peritos que las víctimas tengan la oportunidad de hablar con un tribunal no sólo porque tienen derechos sino que en la medida en que el sistema judicial funcione y en la medida en que el sistema judicial haga su trabajo en esa medida las actuales autoridades y futuras actualidades van a entender que no pueden cometer los hechos que se cometieron en el pasado y por último para hablar rápidamente del tema de la amnistía hay jurisprudencia nacional la misma corte de constitucionalidad ha dicho que no se puede aplicar la amnistía hace alrededor de una semana se fundamentó que no se puede por una sala por orden de la corte de constitucionalidad se fundamentó que no se puede aplicar la amnistía en el país así es que creemos que también es un tema que no hay muchas vueltas que darle en Guatemala no se puede aplicar la amnistía por graves violaciones a derechos humanos muchas gracias gracias en relación la idea de este tipo de audiencias es precisamente una oportunidad para dialogar respecto de los obstáculos que presentan este tipo de casos y escuchar lo que enfrentan las diversas partes en el proceso no para cuestionar nuevamente la competencia de la corte y ya que el señor representante del estado nos leyó una interpretación de un voto de una sentencia me permito recordar lo que dijo la corte respecto del desacato Guatemala pretende cuestionar la competencia del tribunal y eso lo que provoca es que hace ilusorio el derecho de las víctimas de acceso a la justicia de forma contraria al principio internacional de buena fe y luego se refiere a las amnistías y dice la corte recuerda que esto ya está fallado y que Guatemala tiene que cumplir y no puede dice literalmente no puede oponer decisiones adoptadas a nivel interno como justificación de su incumplimiento de la sentencia emitida por ese tribunal esto solo para señalar que además lamentablemente la posición del señor representante del estado no refleja tampoco las decisiones internas como bien lo acaba de decir mi colega cuando la corte interna está diciendo que las amnistías no son aplicables entonces pareciera que es una posición personal que lamentablemente en este foro se vuelve estatal e institucional pero que nos desvía de lo importante lo importante es que va a hacer el estado de Guatemala para superar estos obstáculos y para buscar esa reconciliación pero la reconciliación no puede ser sobre la base de la impunidad y del dolor de las víctimas sino de un diálogo sincero que permita superar y garantizar la justicia para todos los casos muchas gracias y quisiera darle la palabra al estado y me encantaría escuchar sus reflexiones sobre el conjunto del estado y cuál es la posición del conjunto del estado en función de esas decisiones de la decisión de la corte etcétera muchas gracias primero quiero aclarar dos puntos primero nunca había no hay una sentencia sobre genocidio en Guatemala en un juzgado dictó una sentencia y fue anulado el proceso y el proceso se cerró a una etapa procesal no hay ninguna sentencia firme en Guatemala que condene por genocidio luego tampoco es cierto que la corte de constitucionalidad haya resuelto contra las amnistías una sala resolvió la no aplacabilidad de una amnistía que es la 886 no la ley de reconciliación que contiene la amnistía que se negoció en el proceso de paz aclarar esas dos cuestiones digo Guatemala tiene una reserva tiene una reserva al conocer al al reconocer la competencia de la corte y la reserva está vigente un gobierno en el futuro puede retirar la reserva hoy hay una reserva vigente que dice específicamente que se reconoce la competencia de la corte con exclusividad para hechos ocurridos con posterioridad a que se presente el documento de reconocimiento que es el 8 de marzo de los 87 y por tanto no tiene la corte competencia ni puede declatarse competencia fuera del marco de la reserva que puso el Estado y que está vigente y que solo el Estado puede retirar sin embargo Guatemala nunca ha negado los hechos ni negado el derecho de víctimas al resarcimiento el programa el programa nacional del resarcimiento ha pagado más de 150 millones de quetzales y COPREDE ha pagado otros 150 millones de quetzales y reconoce que esta comisión puede conocer peticiones y que podemos llegar a acuerdos de solución amistosa sobre cualquier caso de violación de los derechos humanos Guatemala en ningún momento están negando ni hechos ni responsabilidades ni derecho a las víctimas del resarcimiento lo que ha habido en el reciente debate sobre la aplicabilidad de las amnistías que lo tendrán que resolver las cortes ha sido una falta de certeza sobre el alcance y vigencia de la amnistía y eventualmente se resolverá un informe de verdad histórica y es muy importante que los países conozcan la verdad hubo distinto grado de aplicación de la justicia en Brasil o en Uruguay o en Chile o en Argentina o en España con distinto alcance de las medidas de extinción de la responsabilidad penal pero la verdad histórica debe conocerse ahora estoy convencido que habrá más posibilidad de conocer la verdad histórica cuando hay absoluta certeza del alcance de la amnistía porque probablemente si existe todavía información adicional o archivos en manos de alguien lo vamos a conocer si no conlleva una persecución penal si conlleva una persecución penal no lo vamos a conocer es decir el objeto de una amnistía en el marco de una negociación fue eso una amnistía a cambio de la verdad para poder tener un adecuado resarcimiento y eso fue lo que se acordó en la mesa de negociación las 11 sentencias sobre las cuales la corte dijo que había desacato las 11 se pagaron hay pagos millonarios en las 11 y hay cumplimiento de la mayoría de provisiones de las sentencias en que no que no se ha cumplido justicia en unos casos porque no hay evidencias que permitan la investigación como no las hay y hay casos sin resolver en todas partes del mundo y en otros porque habrá que resolver la cuestión de las amnistías y la amnistía impide el que haya procesamiento judicial pero en los 11 casos están pagadas responsabilidades y ha habido muchas de las otras provisiones adicionales a los pagos que se han cumplido y el desacato está respecto de la justicia gracias bueno con esto entonces se da por concluida la sesión que se han cumplido